Bajo el título Arte en los Escaparates se ha presentado la campaña que va a realizar... ...desde hoy miércoles hasta el 15 de junio, los comercios de Collado de Villalba... ...para acoger las obras del cuarto premio de artes plásticas realizada por personas con discapacidad... ...convocado por la Fundación ANADE, la alcaldesa Mariola Vargas y el presidente de ANADE, Pepe Colmenero... ...junto al presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios CIE, José Ramón Raigosa... ...presentaban esta iniciativa que trata de hacer visible y acercar al público... ...las inquietudes artísticas de las personas con discapacidad. Pepe Colmenero y José Ramón Raigosa hacían hincapié al éxito que ha tenido la convocatoria de este año. Vamos a exponer las mejores obras que se presentaron al cuarto premio de artes plásticas... ...realizadas por personas con discapacidad en escaparates de diferentes comercios de Villalba. Los primeros diez asociados que tienen esa obra son... ...Eureco Asesores, que están en la calle Real, Bicicletas Morenito en Los Negrales... ...H4 Interior en la calle Alpedrete, La Taberna del Viejo Pastor en la carretera de Galapagar... ...Lanas Nolesca en la calle Real, Pizpireta Moda en el Rincón de las Heras... ...Y Perimás también en el Rincón de las Heras, Inmobiliaria Miscasa en la calle Real... ...Hotel Ux en la carretera de Navarra Cerrada y el restaurante El Gallinero. Durante este acto también se presentó la tercera concentración y ruta motera... ...a beneficio de la Fundación ANADE que se celebrará el próximo día 9 de julio... ...a partir de las 5 de la tarde con salida en la finca de la Malva Loca... ...y desde las 7 y media y hasta las 21 horas la caravana va a recorrer... ...diferentes municipios de la sierra, al finalizar habrá música en directo con el grupo Sandique... ...música electrónica con Carlos Colmenero, paella, barbacoa de cena... ...y diferentes sorteos de regalos entre los participantes. A la finalización habrá música en directo con el grupo Sandique, música electrónica con Carlos Colmenero... ...y para degustar tendremos una paella y una barbacoa que nos servirá de cena... ...además de diferentes sorteos y regalos entre todos los participantes. Vamos a realizar una concentración en la finca y una ruta por lo que es toda la sierra... ...Monozazal, Becerrín, Lava Cerrada, Guadarrama... ...con el loable objetivo de recaudar fondos para los proyectos y las actividades de la Fundación ANADE. Muchísimas gracias también porque vuestra concentración motera es un gran evento ya en Collado Villalba... ...y seguro que recibís la misma aceptación que en otros años y la misma cantidad de público... ...el día 9 de julio me habéis dicho, ¿no? En la finca Marla Loca. Música 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 Música